Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero. Me encuentro en los estudios Chess24 de Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con la estrategia. Dentro de la estrategia, uno de los temas fundamentales a dominar son las estructuras de peón aislado, peón de aislado. Estuvimos viendo en vídeos anteriores cómo jugar cuando teníamos un peón aislado y también hemos estado explotando en algún que otro vídeo cómo jugar contra este peón aislado. Bien, estuvimos hablando que dentro de la estrategia seguir para jugar contra un peón aislado, uno de los temas importantes es el conseguir el fuerte bloqueo, la fuerte casilla de bloqueo justo de delante de este peón. También estuvimos viendo algunos que otros vídeos que aprovecho para recomendar sobre la simplificación. Sabíamos que si nos hacemos fuerte en la casilla de bloqueo justo delante de este peón aislado y simplificamos, es una de las maneras ideales para luchar contra este peón. Si queremos luchar contra un peón aislado, necesitamos hacernos fuertes en la casilla justo delante del peón, bloquear y simplificar. Una vez que realicemos estas simplificaciones, estos cambios de piezas, lo más probable es que lleguemos a dos tipos de finales, dos tipos de posiciones. Bien con piezas pesadas o bien con piezas pequeñas. ¿Cuáles son las piezas pequeñas? Pues los alfiles y los caballos. Y las pesadas, las damas y las torres. Estuvimos viendo en vídeos anteriores cómo estos finales con piezas pequeñas eran favorables. Así que recomiendo agrupar todos estos vídeos, todos estos vídeos de cómo luchar, cómo luchar contra el peón aislado. Bien el bloqueo, bien la simplificación, bien los finales de piezas pequeñas. Pero en el vídeo que os traigo hoy vamos a ver el único tema que nos falta por explotar que es realizar simplificaciones para llegar a finales de piezas pesadas. Vamos a ver cómo es una estrategia interesante el simplificar, el simplificar y llegar a finales con piezas pesadas para luchar, para luchar contra un peón aislado en la columna D. Empecemos por la primera posición y lo trataremos de comprender mejor. Vemos rápidamente cómo las blancas tienen un peón aislado en D4. Las posiciones han sido simplificadas, solamente quedan las piezas pesadas, dama y dos torres por parte de las negras y exactamente las mismas por parte de las blancas, dama y dos torres. Bien, bien, hemos simplificado, hemos quedado en un final con piezas pesadas, tenemos la casilla de bloqueo del peón bien controlada, bien paralizada, bien fija para que este peón no avance y se libere. Muy bien, ¿qué pasa en este tipo de finales? Sabemos que si simplificamos y llegamos a finales normalmente el peón se convierte en una debilidad y por lo tanto el bando que lucha contra este peón consigue su objetivo. Pero ¿cuál sería la técnica, cuál sería la estrategia para poco a poco ir explotando esta ventaja? Lo primero es, como hemos dicho, paralizar, frenar, fijar a ese peón y rápidamente situarnos con todas las piezas golpeando al peón aislado. Lo vemos rápidamente como la dama y las dos torres negras están golpeando el peón aislado de las blancas. Las blancas, por lo tanto, quedan esclavizadas a la defensa de esta debilidad, de este peón. Muy bien, una vez que llegamos a esta situación, uno de los temas a tener en cuenta es que existe el tema de la clavada. Ese peón de D está clavado, así que las negras amenazan, amenazan por ejemplo si el blanco hiciera una jugada que no tendría mucho sentido, por ejemplo tipo rey h1. Podemos aprovecharnos de esta idea que os quiero mostrar. La clavada, el peón está siendo presionado y la torre de D2 queda en el aire. Así que E5, este tema, es uno de los que es importante explotar en los finales de piezas pesadas cuando hay un peón aislado. Pondremos nuestras tres piezas pesadas presionando, el rival se queda defendiendo, parece que uno ataca, otro defiende y no pasa absolutamente nada, pero ojo, cuidado con este truquito, con este detallito, el peón avanza, se enfrenta al peón aislado y lo termina capturando. Así que bueno, podríamos decir, bien, ese truco es bastante evidente, bastante elemental, lo impido, lo impido. Bien, ¿cómo se progresa en estas posiciones? ¿Cómo logramos progresar? Tenemos una posición, sabemos que estamos mejor, hemos hecho todo lo que mandan los vídeos anteriores, simplificado, he bloqueado en la casilla delante del peón, he llegado a un final de piezas pesadas. ¿Cómo progreso? No hay que tener prisa, ¿verdad? Poquito a poco vamos haciendo progresos. Paso número uno, todas las piezas apuntando al peón, dejo esclavizadas las del rival. Paso número dos, una vez que lo tengo atado, voy corrigiendo pequeños detallitos que me puedan traer problemas, como por ejemplo, mate la primera línea, ni hablar, fuera. Sigo progresando, sigo progresando y este es el paso número tres. Una vez que tengo esclavizadas todas las piezas, aprovecho para cambiar, cambiar la torre y situarla controlando la columna C. Normalmente, si yo con todas mis piezas voy a presionar al peón débil, el rival queda pasivo y la columna, la columna abierta quedará libre para que yo la pueda utilizar. En este caso, las negras la puedan utilizar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar las piezas de colocación. En lugar de tenerlas todas presionando desde la columna D, pasamos una a la columna C y buscamos tanto la presión al peón como las posibles entradas barriendo la segunda fila. La columna C es, por lo tanto, importantísima. Cuando lo tengamos atado, cambiamos y buscamos la columna C. Y esto es lo que hacemos. Entramos en la columna C, dominamos esta columna y nos hacemos dueños por completo de la posición. Torre bloqueando al peón, presionándolo, control de la columna C y voy haciendo cada vez más progresos. Ahora voy buscando una expansión en el ala de dama. Una partida técnicamente bastante buena con las piezas negras de un jugador de 2.330 de elo en el año 1992 en Hungría. Así que fijaros qué partida tan buena técnicamente, cómo utilizó la estrategia adecuada, sus piezas pesadas presionar al peón, luego mejoró, quitó los mates, ahora pasamos a la columna C, nos expandimos en el ala de dama, jaque, hacemos un nuevo progreso, la dama sigue molestando, la columna C controlada, los mates lo hemos quitado, hemos progresado en el ala de dama, poquito a poco vamos haciendo progresos. ¿Todo por qué? Porque el blanco está todo el tiempo esclavizado a ese peón. Fijaros qué diferencia de piezas, cómo las piezas negras presionan, dominan, van haciendo progresos y el blanco no tiene nada que hacer. Y directamente tras dama por B4 ya podemos contemplar cómo uno de los peones va a caer. Esta es la idea general de esta posición. Las negras tienen su dama en B4 de forma impecable presionando los dos peones y no se pueden defender los dos. Mirad, mirad cómo la dama y la torre ejercen una fuerte presión y las blancas no pueden detener esta doble amenaza. Las blancas decidieron sacrificar los peones, el negro aceptó, terminó capturando los peones y poco a poco con el peón de A pues fue generando nuevas amenazas. Hasta terminar la partida, la jugada número 58, creo que no es lo que nos interesa ver la partida hasta el final, sino que hayamos comprendido la estrategia. Primero, presiono el peón. Luego, atento al truquito de el peón está clavado, el peón aislado está clavado, te lo como. Que el rival se defiende, se queda pasivo, voy haciendo progresos, control de la columna C, quito mates, me expando, voy poco a poco sin ningún tipo de prisa. Esta partida era entre jugadores, entre comillas, desconocidos, ¿verdad? Pero hubo una partida, una partida muy famosa en el campeonato de Merano en 1981 entre Kornoy, Kornoy con blancas y Karpov con negras. Esta partida es bastante más famosa, bastante más conocida que la anterior que os he mostrado, pero realmente el dibujo es exactamente el mismo, ¿no? Las negras están triplicadas con sus piezas pesadas contra el peón de D y el blanco, en este caso Kornoy ha quedado esclavizado a la defensa. Simplemente quitamos el peón de B7, está siendo tocado para poder presionar al peón de D4 con todas nuestras piezas, fuera este peón y ahora las blancas ya están controlando ese peón porque no lo quieren perder. Y es el momento para ir poco a poco haciendo progresos. Ya tenemos las tres piezas colocadas apuntando, tenemos la ventanita para que no haya mates abajo. ¿Qué nos queda? ¿Pasar a la columna C? Todavía no, todavía no. Vamos a hacer progresos, vamos a hacer progresos en el ala de Dama. Poquito a poco vamos haciendo progresos en el ala de Dama y muy similar, una manera muy similar. Los dos peones van a ser tocados, presionados. Aparte, en esta posición tenemos algo que añadir, algo que añadir. La técnica está siendo muy similar a la que os he mostrado anteriormente, pero no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar que el rey blanco está súper expuesto. También ha quedado muy abierto. Esto le va a facilitar a las piezas negras un posible ataque, ¿verdad? Un posible ataque. Veamos cómo lo hizo el amigo Karpov. Torre E2 y ahora utilizó uno de los trucos que os he mostrado anteriormente. El peón D está clavado, E5. Amenazo comer el peón aislado. No quieres que lo coma, evidentemente, capturas, ¿verdad? Torre por y la idea cuál es? La que os he mostrado. Las piezas blancas han quedado un poco distraídas, han quedado pasivas, tenían que defender el peón de B2, tenían que defender el peón de D4, se han despistado un poco y ahora le vamos a castigar. Por ejemplo, si las blancas tomaran D por E, fácilmente se castiga, se ve rápido como el rey, lo que os estaba comentando, ha quedado muy debilitado, ¿verdad? La dama puede entrar, puede generar situaciones de redes de mate. Cornoi quiso aguantar un poco más, no quiere morir tan rápido. Dama A1 cubriendo a su rey. Este detalle que os comenté anteriormente de que el rey estaba muy abierto facilita las cosas bastante, ¿verdad? Dama E8, buenísima jugada, amenazando otra vez torre 1, presionando fuerte, obligando a que Cornoi tenga que tomar y ahora la torre entra barriendo la posición. Esto ha sido la idea estratégica de Karpov. Anteriormente ganamos técnicamente luchando contra ese peón, presionando, haciendo pequeños progresos poco a poco y en esta posición hemos primero presionado y una vez que el rival ha quedado un poco mal situado, cambiamos de estrategia y pasamos a un ataque al rey. Esto es lo que ha realizado Karpov para ganar esta partida bastante conocida de Merano, Cornoi, Karpov. ¿Y cómo remató? Pues veamos, la dama entra amenazando mates en G2, torre A8, el rey va a ir cubriéndose de los jaques y tras dama F1 que aparentemente cubre el mate, dama C5, jaque, dama C5, jaque. No comamos la torre, cuidado, ¿eh? Que podemos llevarnos alguna sorpresa, jaque perpetuo. Cornoi tenía un ace en la manga guardado, pero lo vemos, no queremos dejarnos esos truquitos. Dama D5 y Cornoi abandonó. ¿Por qué? Porque ya la dama desde D5 defiende el punto F7 y tras rey G1 tenemos varias jugadas ganadoras. La simple torre D1 gana la dama, ¿verdad? Torre D1 gana la dama. Así que os acabo de mostrar dos posiciones en las que solamente en el tablero teníamos piezas pesadas. Las dos torres y la dama, el peón quedaba aislado y veis que la rápida presión a este peón normalmente nos suele hacer ganar o generar una situación del rival de pasividad y nosotros poder ir haciendo progresos con total tranquilidad. Veamos qué pasa si a estas piezas pesadas le vamos incorporando alfiles. Muy importante, todas las posiciones que vamos a ver son sin caballos, ¿eh? Voy a incorporar a estas piezas pesadas un alfil, dos alfiles. Los caballos no. Si metemos caballos ya la situación cambia. Decíamos que la posición tiene que estar simplificada. Detalle número uno. Simplificaciones para llegar al final de piezas pesadas. Os recomiendo ver todos los vídeos, os recomiendo ver todos los vídeos de cómo luchar contra el peón aislado. El bloqueo, la simplificación, los finales de piezas pesadas que es el que estamos trabajando ahora y también los finales de piezas pequeñas son muy interesantes. Vemos como exactamente igual si metemos un alfil ocurre algo muy parecido. Las dos torres, la dama, el alfil, todos nos concentramos contra este peón y no hay manera. Las piezas quedan pasivas. El negro es en este caso el que tiene el peón aislado. El negro tiene su peón aislado en D5. Todas las piezas blancas generan presión. Las negras se quedan pasivas defendiendo. Muy importante, lo vuelvo a recordar, que no haya caballos. Si hay caballos, los caballitos pueden ir saltando y aprovechar algunas casillas que este peón aislado les habilita. Una partida bastante buena de Bob Binic. ¿Qué hizo Bob Binic? Se aprovechó de esta situación, algo parecido a lo que ha hecho Karpov en la anterior. Se aprovechó de esta situación agresiva de todas sus piezas, con lo que ha dejado esclavizada a todas las piezas negras para montar un ataque en el flanco de rey al rey negro en G8. Veamos cómo lo hizo. G4, Dama C6, G5, rompió y bueno, ahora hay unas cuantas jugadas que se pueden considerar que a lo mejor no son del todo precisas, pero no importa, porque la idea es lo que quiero que quede memorizada. Piezas pesadas, presión al peón, piezas quedan pasivas y luego puedo hacer dos cosas. Montar un ataque al rey o poco a poco controlar columna C, ir progresando. Esas son las dos técnicas. Una más incisiva, otra más técnica. Bien, veamos cómo lo hizo Bob Binic en esta partida. Fue con su damita hacia atrás, Dama G5 aprovechando estas debilidades que el peón le va dejando una vez que se va moviendo y la columna G va a ser la clave para montar el ataque al rey. Vemos que todo el momento, todo el tiempo, el blanco tiene un ojo puesto en el peón para que las negras no se puedan liberar. Oye, tienes que estar defendiendo tu peón aislado, no te olvides. Y mientras yo me aprovecho, en este caso con blancas, Bob Binic, me aprovecho para lanzar un ataque al rey y de esta forma terminar ganando la partida de manera hermosa. El rey tiene cuiro, va a recibir mate. Jaque. Si se escapa por E7, el peón de G7 cae, ¿no? Se cubre. Torre F4. Vemos cómo las piezas ya se olvidan del peón aislado, basculan, pasan un ataque fuerte hacia el rey de las negras que no puede detener, que no puede detener. Todas las piezas van a ir generando presión, presión, presión a los peones, al rey, al ataque que le están montando. Esta es la idea. ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el dibujo entonces? Piezas pesadas, finales muy favorables. Si lucho contra un peón aislado, me interesa simplificar y llegar a finales bien de piezas pesadas o bien de piezas pequeñas. Con las piezas pesadas me puedo pasar de una técnica más posicional, en la que simplemente dejo el rival atado y voy progresando, a pasarme a una técnica mucho más agresiva. Te dejo atado y me aprovecho de la situación de pasividad de tus piezas para montar un ataque al rey, que es lo que está haciendo Bob Binnick y lo que hizo Karpov en la partida anterior también. Poquito a poco van progresando, van progresando hasta comer varios peones y terminar ganando. Bueno, la partida finalizó una jugada después, dama de 8 y aquí las negras abandonaron. Una partida de Bob Binnick contra Zagoriansky en 1943. Las blancas ganaron, las negras abandonaron. ¿Todo por qué? Por culpa del peón aislado, las blancas han conseguido montar este ataque. Veamos una última posición, una última posición también de nuestro amigo Karpov. Una partida también bastante conocida en Montreal 1979. Karpov jugaba con las piezas blancas y Spassky jugaba con las piezas negras. Hemos dicho que es muy importante que no haya caballos. Todos estos diagramas que estamos viendo son sin caballos en el tablero. Estamos viendo las torres, la dama, los alfiles. Hemos ido incorporando piezas, ¿verdad? Empezamos con dos torres y dama, después pasamos a dos torres, dama y un alfil y ahora tenemos dos torres, dama y dos alfiles. Pero todas estas posiciones con los caballos simplificados, ¿verdad? Vemos que las negras tienen su peón aislado en d5. ¿Qué hay que hacer? Bien, tener muy controlado la casilla de bloqueo d4 y ahora con todas mis piezas realizar una fuerte presión, con todas las piezas blancas realizar una fuerte presión al peón aislado. ¿Para qué? Para generar situación de pasividad como hemos visto anteriormente. Vamos a ver cómo lo hace de Karpov. Torre d3 empieza ya a prepararse para ir presionando con todas sus piezas este peón. Y mirad, mirad, quiere la triplicación, triplicación. Todas las piezas, todas las piezas van dirigidas al punto, al peón aislado de d. El alfil en c3 controla que este peón pueda avanzar junto con el peón de e. Todas las demás piezas controlan, apuntan al peón aislado de d5. Vemos como las piezas negras todas defendiendo, ¿no? Todas pasivas. Defensa, 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 defensa. Estas situaciones favorecen mucho a las blancas en este caso. ¿Qué hizo Karpov? Pues ir haciendo ahora mejoras pequeñitas. La idea que estuvimos viendo. Esclavizo, voy haciendo mejoras pequeñitas y luego me planteo si control de columna c, monto ataque, sigo avanzando en el ala de dama. Vamos a ver cómo lo hizo Karpov. Sorpresa, vamos a ver. G3, ventanita al rey para que no tenga problemas. Quitamos el alfil para dejar un paso a la dama vía h5. Ahí lo estamos viendo. Vemos cómo maniobra con todas sus piezas. Qué bonito. Todas las piezas apuntando. Control de la casilla de avance. Las negras no saben muy bien qué hacer. Todo el tiempo ahí atadas al peón aislado de d. Poco a poco, poco a poco, vamos corrigiendo cositas. Vamos metiendo el rey sin ningún tipo de prisa. Un masaje sin riesgo alguno, ¿verdad? Rey seguro. Y ahora emprendemos con el ataque. Vamos a por el f5. Tenemos todas nuestras piezas bien situadas. Si las negras frenan la amenaza de f5 de las blancas con f5, dejan casillas débiles, dama g6 y nos cambiamos. Ahora montamos un ataque al rey demoledor. Por ejemplo, alfil f8, alfil e5, todas las piezas apuntan, molestan, atacan. El negro está bastante mal, ¿verdad? Está casi perdido estratégicamente, ¿verdad? Peón débil y todas las piezas atacando. No se puede prácticamente mover las negras. Spassky intentó frenar, pero con f6. A ver si así, de esta forma, el alfil de c3 no apuntaba a g7. Pero la dama vuelve a casa por navidad, ¿verdad? Vuelve a casa. Otra vez volvemos a tener la situación de presión para que el negro nunca se olvide de este punto débil. Y seguimos, seguimos progresando, vamos progresando. Parece que Karpov está ligando las dos técnicas, ¿no? La depresión, voy progresando y cuidado que te monte un ataque al rey. Las dos ideas, ¿verdad? Spassky se pone nervioso ya y creo que este es el error decisivo de la partida. Hombre, está peor, está peor, pero quizás podía aguantar, podía seguir resistiendo. Se desespera y rompe con g5, lo que deja al rey un poco sin demasiada defensa, con su estructura rota por completo. Karpov lo que hace es, antes de emprender el ataque, juega una jugada profilástica. Aparta a su rey para que no tenga ningún tipo de peligro. Como tiene una posición en la que el negro está atado, no quiere precipitarse. Quita a su rey. Oye, así no me llevo ninguna sorpresa. No tengo ningún tipo de prisa porque el peón está aislado en D y tienes que estar atado a él. Vemos cómo ahora va haciendo f5, va progresando, ya quitó su rey y ahora pues la idea, el truco que os comenté. Una vez que el alfil ya no está en e6 defendiendo la torre de d7, e4 es una jugada que gana peón. Y esto fue lo que hizo Karpov. Ganó el peón de d5 y terminó ganando la partida. Unas jugadas después, en la jugada 41, veamos estas jugadas para rematar la posición, pero creo que la idea ya está más que clara. Lo que os quería explicar está bastante claro. Si los caballos están simplificados y no están en el tablero, las piezas pesadas, unidas a veces de los alfiles, generan una fuerte presión sobre el peón aislado, nos hacemos fuerte en la casilla de bloqueo y todas las piezas apuntan al peón, apuntan al peón, generando situaciones de pasividad. No siempre vamos a ganar, pero es verdad que vamos a jugar, entre comillas, solos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer esto por aquí, esto por allá. El rival no se puede mover, está atado. ¿Cómo termina esta partida? Bueno, pues Karpov hizo torre e2, b5, torre por e7, detalle táctico, d6 y este peón recupera material con lo que queda en ventaja tras d6. Spass que intentó un último truquito, a ver si se despista Karpov, come la torre y el negro puede capturar en d3, pero lógicamente antes de capturar en e7 hacemos b3 y el negro abandonó. En este caso Spass que abandonó, tiene que alejar su dama y ya puedo comer la torre de e7 con total tranquilidad porque mi torre ya estará defendida. Esta es la idea, espero que os haya gustado mucho cómo luchar contra un peón de d aislado, cómo luchar contra un peón de d aislado. Muy importante la simplificación, muy importante la casilla de bloqueo y recordad todos estos finales de piezas pesadas, de piezas menores. Os recomiendo que agrupéis todos estos vídeos para manejar este tipo de situación si nos enfrentamos contra un peón aislado. Me despido de todos ustedes desde Hamburgo, por supuesto os recomiendo mirar estos vídeos acompañados del archivo adjunto y un tablero, un bonito tablero con piezas de madera en casa para disfrutar al máximo de todas estas posiciones. Hasta pronto, adiós.